Las obras de construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, continúan en lo que culmina la evaluación de lo realizado durante 2018, se determinó en la Junta del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, presidida por Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. Esta decisión tiene la finalidad de evitar demandas mientras se termina de negociar con los tenedores de bonos quienes en octubre pasado dieron a conocer que ya listaban una estrategia jurídica para enfrentar la cancelación de la obra anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. No te pierdas en riesgo máxima calificación de bonos verdes por cancelación de NAIM, mudice en la sesión de este domingo, se determinó que las obras continúen en tanto el nuevo director general, Gerardo Ferrando Bravo hace la evaluación de lo realizado durante el año pasado, esto de acuerdo a la minuta del GACM difundida por el portal Eje Central. Según el acuerdo del Consejo, posteriormente se convocará a otra sesión donde se den a conocer los resultados del análisis. Además se lanzará oferta de compra de 1,700 millones de dólares de bonos como señal de certidumbre. Finanzas La Peñón Texcoco, en el limbo sin NAIM. ¡Suscríbete al canal!